Hola, soy su amiga Raquel Garza, interpreto a Sonia en Los Guajolotes Salvajes. Los esperamos a partir de septiembre. ¿Y dónde es el plan? Ya se los dije, aquí en Los Guajolotes Salvajes. Soy una mujer amargada, sola, solterona más no poder y triste. Es lo que son las emociones, lo que rige a este personaje, a este gran personaje que es, pues ya se los acabo de decir, Sonia en Los Guajolotes Salvajes. Creo que es una pequeña analogía de la gaviota de Shekhov. Y bueno, todos sabemos cómo es la gaviota de Shekhov. Y de repente esta mujer así se siente, fea, sola y amargada. Y por eso dice, soy un guajolote salvaje. Soy un guajolote salvaje y no cesa de repetir. Porque eso es lo que ella se siente. No esa gaviota etérea y que tan bellamente o tan duramente ilustra Shekhov. ¡Suscríbete! Feliz, estuve este año nada más en Conejo Blanco, Conejo Rojo un día. Y con eso me bastó para decir cómo lo extraño. Cómo te extraño, mi amor, porque será, como diría Leodán. Y pues feliz, contenta cerrando el año con teatro. Creo que es muy importante que la gente acuda al teatro, no dejar morir el teatro. Los productores, los actores, tenemos un trabajo, una misión y que es entretener al público. Y esperemos que esas butacas se nos llenen porque queremos que México, que el teatro en México, pues resurja. Se ha abierto pero de una manera muy, muy lenta. Y queremos que haya todos esos espacios como había antes de cerrar la pandemia. Porque en México hay muy buenos actores de teatro y no lo hablo por mí, sino por mis compañeros. Tenemos grandes productores, grandes dramaturgos. Dramaturgos, se hace muy buen teatro en México y es una pena. Es una pena que estén todavía cerrados más de la mitad de ellos. Como en casa, como en casa, me siento como en casa con Morris Gilbert. Yo tengo ya muchísimos años trabajando con el señor y espero que la vida me dé muchos años más trabajando con él porque es un productor con el que siempre me ha tenido confianza. Me ha dado muy buenas oportunidades. El señor Morris fue un parteaguas dentro de mi regreso al teatro y eso es algo que yo lo agradezco infinito. Entonces, donde me hable el señor Morris, siempre estaré ahí. Y él lo sabe porque se lo digo infinidad de veces y he trabajado mucho, mucho, muchos años con él.